La gran sorpresa de esta jornada ha sido la renuncia forzada del ministro de finanzas Sajid Javid, quien era considerado el segundo hombre más importante de este país y ha revelado que tuvo que dar un paso al costado porque para mantenerse en su cargo se le condicionó despedir a sus asesores. Él dijo que eso era inaceptable, así que prefirió irse del gobierno. A las pocas horas fue anunciado su reemplazo, quien era el segundo en el Ministerio de Finanzas, Rishi Sunak, de 39 años, quien ya asumió. Se esperaba que durante esta jornada se hicieran algunos cambios mucho más ambiciosos, pero el primer ministro hizo apenas algunos ajustes dentro de su gabinete, pero con dos polémicas. Despidió a dos personas que eran muy cercanas a la ex primera ministra, Teresa May, una de ellas el fiscal general Jeffrey Cox, quien ha sido reemplazado por Suela Breyman y también Julian Smith ha sido reemplazado por Brandon Lewis. En el caso de Julian Smith es bien polémico porque se desempeñaba como el secretario para Irlanda del Norte y en el pasado había dicho, por ejemplo, que un acuerdo, un Brexit sin acuerdo podría traer problemas para Irlanda del Norte, lo que dicen que irritó al primer ministro. Lo que podemos concluir de esta jornada de cambios es que Boris Johnson se ha quedado con un gabinete leal, un poco más confiable, en el que las voces de disenso serán pocas para sus planes de consolidar su estrategia para la salida al Reino Unido definitiva de la Unión Europea a finales de este año y también para su agenda interna.